Comenzó la Semana Gastronómica en Talcahuano, una actividad organizada por el Liceo Técnico C25 que pretende dar a conocer su carrera de alimentación y la oportunidad que representa el área de la gastronomía para el desarrollo local. El sabor, los aromas y el talento para crear dentro de una cocina literalmente se tomaron Talcahuano. Es la séptima versión de la Semana Gastronómica de la Ciudad Puerto, actividad organizada por el Liceo C25 y que pretende dar a conocer a la comunidad su carrera de alimentación. Este año está un poco más grande, mucho mayor está la comunidad con más diversidad, mucha variación. Tenemos unas muestras de chefs excelentes, gente de Santiago y también algunos chefs internacionales. Tenemos un chef chino que nos va a mostrar alguna cosa de la cocina vegetariana. Durante tres días estudiantes de este y otros liceos de la región participan en diversas competencias que pretenden poner a prueba sus habilidades y conocimientos en la gastronomía. Me parece bien, me gusta estudiar aquí porque el ambiente es agradable y esas cosas. ¿Qué te inspira a cocinar? Superarse a uno mismo. Siempre es un desafío, ¿no? Sí. Una competencia que pretende fomentar la innovación en sabores, texturas y aromas en cada plato, incentivando el uso de productos nativos. Una oportunidad para dar valor agregado a los recursos de la bahía. La idea es que los jóvenes que hacen esto y que participan sean un motor que impulse este cambio. Nosotros creemos que la gastronomía regional, la gastronomía típica, son vendibles al turista, son vendibles al extranjero y para eso tenemos que aprender. Una carrera que ha evolucionado de manera exitosa desde su instauración a los noventas en la educación técnica y que hoy podría ser una gran oportunidad para desarrollar aún más el polo gastronómico de la comuna. Esto también está ligado a un plan de desarrollo económico local en donde uno de los ejes es el turismo gastronómico y para eso usted tiene que tener capital humano, tiene que tener personas formadas con conocimiento, con habilidades, con competencias, con el aprender del otro. Los desafíos son asegurar que todos los niños y niñas tengan la posibilidad de trayectoria, la posibilidad de trayectoria laboral y trayectoria académica que permita contribuir a la necesidad país de más de 600.000 técnicos para cubrir las distintas necesidades técnicas y de servicio. La actividad se mantendrá abierta para todo público hasta este viernes. Quienes asistan podrán disfrutar degustaciones, clases de cocina y otras actividades a cargo de connotados chefs de la zona.